En La Molina estamos exactamente en una de las escaleras del centro comercial El Golf y es aquí donde se registró un lamentable, un cobarde ataque en realidad a un cambista de 66 años. Aún hay aquí algunos accesorios e implementos de trabajo que usaba un ciudadano venezolano, fue contratado para realizar trabajos de pintura, como vemos aquí la pintura todavía está fresca, pero esperó que su víctima de 66 años tenga un descuido, esté solo y lo atacó con una comba. Aquí lamentablemente hay aún rastros de sangre del señor Donato de 66 años, el delincuente logra arrebatarle 15 mil soles, el cambista era parte de su capital de trabajo y el delincuente escapa aquí, vamos a avanzar un poco, es parte del centro comercial El Golf en La Molina y va con dirección al Girón Los Tiamos. Aquí hay una apertura, por decirlo así, podía escapar con dirección a Javier Prado, que es la avenida principal, pero lo hizo con dirección a Girón Los Tiamos. Ya una persona lo esperaba en el lugar para poder escapar, es decir, esto evidencia que todo habría estado completamente planificado por este sujeto. El señor Donato de 66 años resultó con la cabeza rota, lamentablemente tuvo que hacer intervenido, sus familiares detallan que tuvieron que hacerle 8 puntos en la cabeza producto de esta fractura que tiene en el cráneo, aún no se sabe si es que finalmente pueda tener secuelas o no de lo que viene ocurriendo, pero es lo que ha pasado. Entonces un ciudadano venezolano, según detalla la familia, de 25 años, ¿qué información ha recabado la familia respecto sobre este sujeto que se llama César David? Lo han encontrado en las redes sociales, lo han reconocido porque él llevaba aproximadamente, llevaba dos meses aproximadamente trabajando aquí. Lo que piden además otros cambistas en la zona, porque en esta zona hay muchos cambistas, piden que las autoridades den con el paradero de este sujeto, ya dejó de contestar los teléfonos, ya no se, se desconoce su paradero a esta hora y el señor Donato de 66 años se viene recuperando entonces tras este cobarde ataque, el ataque con una comba en la cabeza que, lógico, podía haber acabado con su vida. Es lo que podemos detallar entonces a esta hora desde Camacho, adelante en esto. Gracias Salida por la información, un golpe a los bolsillos.